¿Qué es el fitness? Porque el fitness sería como un estilo de vida, ¿no es cierto? No necesariamente conlleva la competencia, o sea, podés competir o no, pero sería un estilo de vida donde te cuidas desde la alimentación, los entrenamientos, los descansos, lo puede hacer cualquier persona, los deportistas que por ahí, por ejemplo, salen a correr a la costanera, gente que va y entrena en un gimnasio, gente que hace deportes y demás, con sus necesarios cuidados, ¿no es cierto?, de la nutrición, podrían tranquilamente considerarse fitness. ¿Te cambia mucho la alimentación dedicarte a esta actividad? Sí, totalmente, 100%. Cambias totalmente el concepto de lo que es alimentarte. Yo, por ejemplo, pienso en un alimento a ver si está nutriendo o no a mis células, no pienso como que si es rico o no es rico, bueno, primero pienso en si está nutriendo y después veo la forma de que sea más agradable, digamos, para mí. ¿Y cada cuánto te podés dar un permitido así, por ejemplo, un asado, pero un asado bien, o sea, no la pechuga, el pepollo a la parrilla. No, mirá, yo asado todos los domingos como asado, nunca me gustó comer la parte de la grasa ni nada, así que eso siempre fue, o sea, fui de comer carnes magras, ensaladas, ensalada de papa, arroz, etc. Eso siempre, digamos, todos los domingos, asado seguro. Pero el tema de los permitidos, los otros que son, por ejemplo, hamburguesas, pizzas y demás, yo este año cambió bastante la mentalidad respecto a eso, porque me parecían como una traba para lo que yo estaba haciendo, era como, bueno, me estaba alimentando bien y de golpe comía algo que no era sano y era como que no me estaba haciendo muy bien. Es que está muy instalado eso, ¿no es cierto? De la comida chatarra y la comida sana, esa diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de la gente lo hace, digamos, está todo bien, pero yo por ahí, este año hice un clic y es como que dije, no, voy a tratar de hacer siempre una alimentación sana y, bueno, y mediante eso lo pude mantener como más constante también en el tiempo. Claro. Porque lo que tiene esto de las comidas chatarras es que a veces comes un poquito y como el cerebro no tiene ese, digamos, ese clic que te hace parar de comer, entonces, digamos, siempre querés comer más, no te vas a comer una porción de pizza, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, yo por ahora es como que lo dejé bastante de lado y estoy tratando de sí hacer mis propias recetas más saludables. Ah, también sos un poco chef, entonces, o sea, te cocinás todo vos. No, no soy chef, o sea, creo que estoy muy lejos, sería como... Un aspirante. Buscarle, sí, 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 totalmente, aspirante a lo que es, qué sé, hacer muchas recetas, sí, de, suponete, en lugar de hacer algo que tenga chocolate con azúcar, utilizo cacao mar, o cosas así que son re simples y son bastante fáciles de hacer también mis recetas. Claro. Sí, las voy subiendo siempre al Instagram y a todo el mundo le gusta porque son muy rápidas. Yo cuando arranqué la presentación, dije que representaste a la Argentina en el mundial hace dos años en Italia, en Nápoles, ¿no? Sí, fue en Nápoles justamente hace dos años, fines del 2016, que fuimos con todo el equipo nacional, digamos, viajamos allá, quedé en quinto lugar entre todas las bikinis, que es la categoría como más concurrida siempre en un mundial. Pero siempre estás también cerca de entrar en otra categoría, ¿no? O sea, tenés que cuidarte mucho, tenés que estar muy atenta. Bueno, sí, sí. En tu caso particular. En mi caso en particular, que por ahí tengo facilidad para ganar masa muscular, siempre tengo que mantenerme ahí al límite de no pasarme a la siguiente categoría, que es un poquito más musculada. Pero por medio de la alimentación, digamos, regulando la alimentación y por medio de la danza, que también practico, ya que me estoy por recibir de profesora y también bailo salsa y demás, por medio de eso es como que puedo regular eso. ¿Y cómo es un mundial de fitness? A ver, ¿qué se evalúa? ¿Resistencia? ¿Masa muscular? Y mirá, es una disciplina que la fase final, que vendría a ser un torneo, se evalúa más la parte estética, también hay una parte actitudinal, porque vos subís al escenario y el jurado está viendo si vos estás segura, si te mostrás así con movimientos fluidos, van viendo el equilibrio, ¿no? De todo tu cuerpo, de lo que vos lograste en el gimnasio durante todo el año, durante un cierto tiempo. Pero es básicamente toda la parte estética lo que se evalúa. Claro. Vos al inicio de la entrevista, sobre todo, una de tus primeras frases fue el fitness es un estilo de vida. Exacto. ¿Cómo fue que llegaste a tomar esa determinación, no? Porque me imagino que habrá sido un cambio, es un cambio drástico, ya sea en la alimentación, ya sea en tu actividad cotidiana, tener que salir a realizar, no sé, vos entrenarás todos los días, me imagino, o cada día por medio. Sí, entreno, sí, cinco días o a veces seis por semana. Sí, fue un cambio drástico y te cuento cómo empezó todo, ¿no? Porque es difícil hacer un clic si por ahí no hay algo previo que te dice que tenés que cambiar, ¿no? Claro. Yo empecé por una profunda depresión, por ejemplo. Ah, mira. Sí, totalmente deprimida estaba, o sea, tenía, ¿no? Y bueno, y resulta que gracias a mi vieja que me dijo, che, anda al gimnasio, anda al gimnasio, y yo, no, no me gusta, ¿viste? Claro, sí. Encima que no me gustaba levantar pesas, imagínate, y hasta que le hice caso, ¿sí? Le hice caso, fui y dije, bueno, me voy a obligar a ir, porque si esto es bueno, me voy a obligar a ir todos los días, así. Entonces fui cada día, bueno, hoy tengo que ir, hoy tengo que ir y así. En medio de un estado anímico bastante bajo, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, y por medio de la actividad física fue cambiando, obviamente, todos los neurotransmisores, toda la cuestión hormonal empieza a cambiar cuando uno hace actividad física. Claro. Y bueno, en ese entonces mi alimentación era la de cualquier persona que no entiende mucho de nutrición y que, bueno, come lo que hay, digamos. Y bueno, resulta que fui cambiando y hasta que un entrenador me dice, che, ¿no te gustaría competir en fitness y así? Digo, la verdad que sí, estuve viendo fotos, videos, me re gustaría, pero primero que no tengo el físico, no tengo esto, lo otro, lo otro, ¿viste? Yo toda la parte negativa. Y aparte un tiempo atrás me imagino que no sabías ni qué era el fitness, o sea, lo fuiste descubriendo. Claro, tenía ideas así por la foto nada más. Sí, claro. Y dije, bueno, me voy a animar, sí, lo voy a hacer. Bueno, me dio cierto tiempo para prepararme y yo decía, no, no llego, no llego así, re negativa. Hasta que llegué a mi primer torneo, gané, súper contenta y dije, está bueno esto, o sea, me re gustó mi primera experiencia y dije, voy a seguir. Y por medio de eso es como que encontré una terapia para salir adelante. Es que empezaste a creer en vos, ¿no es cierto? Totalmente, no, fue algo de cada día. O sea, imagínate que yo me estaba obligando a ir día por día al gimnasio y después empezaba a ver mis progresos y es como que ahí vos te vas entusiasmando y decís, wow, todo lo que puedo hacer. Y bueno, así fue como seguí, digamos, experimentando esto y fue cambiando todo. Mi estado anímico, mi seguridad, todo. Es que siempre se dice, ¿no es cierto? Que el deporte es el mejor psicólogo. Sí, totalmente. Y después es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Porque tenés que tener mucha fuerza de voluntad. Bueno, ese tema, por ejemplo, la fuerza de voluntad. Yo no la tenía, no la tenía. Por eso digo siempre, las personas no es que necesitan tener fuerza de voluntad para empezar, para, con un poquito de motivación y decir una vez, bueno, voy, empiezo. O sea, día a día, siempre, bueno, buscando por ahí a alguien también rodearse de gente positiva, con una actitud que te pueda llegar adelante, también te ayuda un montón. Pero yo no tenía fuerza de voluntad y creo que fui adquiriendo a través de los años de hacer esto. Claro, y hoy cuando ves, o sea, cuando observas la mentalidad que tenés ahora, y la comparás con las de hace unos años atrás, es muy difícil. Otra cosa, otra cosa. Aparte, supongamos la alimentación, ¿no? Que es algo por ahí tan difícil cambiar. Porque hoy en día te vas a cualquier cumpleaños, a cualquier asado, y decís, bueno, sí, cómo es. Aparte estamos hablando de dietas estrictas, por ejemplo. Para mí hacer una dieta es, en vez de comer 6 empanadas, comer 4. En tu caso es algo estricto, ¿no es cierto? Claro, en mi caso sería, por ejemplo, que no hago dieta. Claro, sí. Porque para mí ya es algo natural, ya es mi hábito, ¿no? Entonces, llegar a eso que vos decís, bueno, cambias la alimentación y qué pasa, ¿no? Te cambia todo, te cambia la vida. Porque empezás a decir a la pucha, si yo esto que es tan difícil modificar, si puedo hacer esto, puedo lograr un montón de otras cosas. Claro, y ahora ya que sos profesora, te encontrás con casos similares al tuyo, o sea, de chicas que estaban, chicas o chicos que estaban tal vez en un momento complicado, anímicamente, psicológicamente, y que encontraron por medio del deporte, ya sea fitness, ya sea crossfit, fútbol, ese psicólogo, ¿no es cierto? Que a veces necesitan. Sí, totalmente, totalmente. Tengo el caso de una alumna, por ejemplo, que empezó hace algunos meses conmigo, bueno, tenía un poquito de sobrepeso, tenía por ahí ciertas actitudes muy negativas, y todo el tiempo la forma de hablar de ella era negativa, era todo el tiempo problemas y así. Y bueno, por medio del entrenamiento, y también yo le iba hablando, ¿no? Que canalice todo eso en los ejercicios, como para que se olvide del otro. Hoy en día, bueno, aparte de la parte estética que está, se ve muchísimo mejor, se siente mejor, ya tiene una actitud súper positiva. En pocos meses, digamos, logró esto, así que imaginate, si sigue en el tiempo, y que ella, aparte, tiene muchas ganas de seguir haciéndolo, viste, como... Y claro, porque ya una vez que arrancaste, imagínate, ya cuando superaste toda esa barrera, cuando superaste esa negatividad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya no debes querer parar más. Tal cual, son obstáculos que uno va avanzando, va superando, y decís, bueno, se ve que esto te sirve, si bien parece algo estético, algo que solamente es de afuera, pero no, siempre hay una relación cuerpo-mente, o si no, no podrías hacerlo. Bueno, Andrea, ¿cómo sigue ahora entonces tu profesorado de danza? Entro de poco, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí, ahora estoy con todo en la Escuela Provincial de Danzas, ahí por Colonia y Roque Pérez, haciendo todo para recibirme este año, para poder a fin de año meter otro torneo, en noviembre, diciembre, quiero ir a otro torneo. Acá en el país, ¿no es cierto? Por ahora, claro, sí, sí. Entonces me puedo recibir, meto un torneo acá dentro del país, y para el año que viene, sí, ya sería un torneo mayor que va a ser afuera. Tuviste que elegir este año entre la danza y entre el fitness, porque clasificaste al sudamericano en Colombia. Exactamente, sí, yo este año, bueno, si bien gané el premio mayor en La Plata, que es campeona de campeonas, significa, también clasifiqué para ir a Colombia, pero, bueno, por el hecho de que tengo la residencia pedagógica este año, me tuve que volver a los pocos días y ya empezar con todo, así que... Pero bueno, eso es lo principal, y lo otro, yo sigo siempre entrenando, siempre alimentándome bien y demás. Y siempre con la mentalidad positiva. Siempre súper positiva, sí. Bueno, muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado, y recatamos el mensaje, sobre todo, ¿no? El deporte es el mejor psicólogo. Es el mejor. Para los momentos complicados que todos tenemos, ¿no es cierto? Exactamente, y siempre se puede salir adelante y todo es posible. Con una mente positiva, todo es posible.